muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de noticias en este caso hoy día 22 de agosto se ha anunciado bueno anunciado no ya se sabía pero se ha dado información con respecto a polchagist es como una nueva forma divergente de polchagist no sé mis pokémon es otro pero bueno os voy a poner el tráiler y lo vais a ver hay dos de hecho este se llama la tenebrosa historia de polchagist está en en el youtube oficial de pokémon y bueno aquí lo tenemos la verdad que que si está bien sí que se me hace raro que haga un trailer solo para anunciar este pokémon pues también pero bueno vamos a verlo vale aquí vemos de primeras como una casa antigua japonesa y bueno yo la verdad que no lo he visto y lo estoy viendo por primera vez con vosotros verás verás qué pasa aquí chicos esto es una historia misteriosa y realmente inquietante vale es como una envasija veis me encanta que cada pokemon como que tiene su historia detrás sabes y este es como un loco un loco del té sabes en plan este pokemon está creado por un loco del té literalmente se le rompe un cuenco lo arregla pierde la ilusión de vivir a ver de dónde sale el pokémon no resultó ser su perdición una verdad de la que jamás llegó a ser consciente está viviendo de la taza rota de del sinistí la verdad o sea se rompió la vasija la arregló el tío luego fue pasando de mano en mano y ahora de repente es un pokémon chicos mirad lo tenéis la verdad que parece si lo veis parece que tiene ojos y eso pero esos no son sus ojos de verdad el cuerpo es lo verde sabéis mirad el cuerpo el cuerpo es lo verde tanto en la cabeza como los brazos macha sabéis lo que es el macha chicos es concentrado de concentrado de té verde está todo loco no entiendo no entiendo o sea o sea me estás diciendo la vasija te echa polvos de macha vale que es como un concentrado de té y ese polvo de macha te quita la energía vital te mata y así es como no entiendo pokémon de tipo planta y fantasma poltigast la verdad que game freak le da un brote la verdad la verdad que se le ha ido eh vale era mucho de verte que chiste más malo de verdad game freak que chiste más malo game freak que veis está como el polvito aquí madre se ha cargado a los niños mira aquí también se está cargando a los niños todos que están escuchando el cuento ay que se lo carga al poltigast ay que se murieron todos vale 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 o sea esto se supone que es como una historia de miedo entre comillas ¿no? de presentar al pokémon pero a la vez mira 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 y de ahí sale el poltigast no me imagino míralo a ver ha estado chulo ha estado chulo lo que pasa es que el pokémon me parece no sé es raro es raro el pokémon pero la verdad que ha estado muy bien luego hay otro que dura solamente un minuto que dice poltigast la tenebrosa aparición del tesoro oculto del área cero a ver que dice aquí ya está el pokémon presentado ¿vale? con que con que no nos van a decir tampoco una gran cosa pero esto ya va a ser gameplay me imagino miradlo ahí lo tenemos ¿qué es lo que sujeta aquí? un palo mirad esto no es la cara aunque veáis los ojos moverse esto no es la cara la cara o sea el cuerpo es lo verde ¿vale? tipo planta y fantasma pocas combinaciones hay planta y fantasma ahora mismo solamente se me ocurre el el ¿cómo se llama? el que es como un árbol andante no me acuerdo como es chicos no me acuerdo como es pero solamente se me ocurre ese vale pues literalmente esto ha sido el tráiler y ahora nada cositas a tener en cuenta ¿vale? que es poltigast es un pokémon convergente a sinistir procedente de noroteo eh kitakami mirad aquí lo tenemos la verdad que está chulo sigue la misma estética por decirlo así pero es verdecito eh y tal bueno bien ¿no? bien ahora dice la habilidad hospitalidad de poltigast cura a los pokémon aliados en combate al salir a combatir la verdad que después del tráiler que hemos visto me imaginaba algo de le quita vida a los otros pokémon simplemente con estar en el terreno de batalla o algo pero bueno te lo compro ¿vale? game freak te lo compro eh y luego eh aunque se parece a sinistir desde el punto de vista ecológico es un pokémon diferente poltigast comparte con sinistir la espiral de su cuerpo sin embargo algo que diferencia estas dos especies es que en el caso de poltigast eh la espiral no se considera su punto débil después de esparcir su polvo sobre el objetivo o hacer que coma comida condimentada con él poltigast lo debilita absorbiendo su energía vital ojito cuidado ¿vale? y luego aquí dice poltigast siente predilección por las casas antiguas donde suele habitar durante el día permanece en lugares fríos y oscuros pero cuando se pone el sol se le puede ver merodeando por las calles y por las afueras de la ciudad a veces repara grietas u objetos rotos en las casas que elige como residencia poltigast puede llegar a hacerse responsable de la reparación de vasijas antiguas y demás objetos de la casa la verdad que me gustaría saber también si este pokémon es que se puede capturar de forma salvaje o si es que acaso eh se tiene que evolucionar de imagínate un sinistí y en vez de evolucionar poltigast le das una cosa rara y evoluciona polchagast no lo sé o si no se va a poder evolucionar de poltigast de sinistí perdón que es lo que yo en verdad creo pero ya no sé si va a tener evolución pre-evolución va a ser un pokémon único esas cosas son las que me dan a mi curiosidad tiene pinta de que va a ser pokémon único o sea no va a tener ni pre-evolución ni evolución y de que se va a encontrar libre ¿sabes? en el DLC en la hierba tú vas a ir y te lo encuentras pues mira la verdad que bueno bien ¿no? bien que vayan anunciando pokémon nuevos aunque en teoría es un pokémon divergente de uno ya existente pero bueno es un pokémon nuevo me sirve por favor Game Freak escucha mis palabras haz un pokémon convergente de Arcanine que sí que sé que está el de Hisui pero eso no me gusta haz uno de tipo agua o algo así por favor Game Freak escucha mis palabras gracias pues nada chicos lo vamos a dejar por aquí ha sido un anuncio bastante cortito pero quería solamente que vieses pues el nuevo pokémon y un poquito de qué trata la habilidad cositas ¿vale chicos? espero que os haya gustado de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis si os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!